Salmo 107 Salmo 107-28 Todos se desviaron a una, se hicieron inútil, después de tomar haciendo ¿Sabe cuando nosotros vemos en la palabra de Dios pasajes como este? Me llama la atención Porque cuando Dios está hablando en Salmo 107 Está hablando de la ciencia del mundo De la sabiduría del mundo De lo que la mayor parte de la gente hoy se jacta de conocer Y sabe como lo llama Dios Su ciencia es inútil Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Romano Camilo 3, verso 12 Habla de las personas que se han desviado del camino del Señor Y literalmente dice Se hicieron inútiles Que cosa terrible es cuando Gracias a Dios ahora no pasa Pero recuerdo Cuando estábamos pequeños Y no queríamos hacer algo ¿Verdad que era en aquellos pueblos? Si alguien se acercaba Y nos decía ¿Qué te de ahí? No seas tan inútil ¿Verdad? Y todavía algunas mamás se ríen Porque le dicen a los chiquillos ¿Qué te de ahí inútil? Inútil Que no tiene utilidad Que no sirve Que no sirve para nada No hay ninguna utilidad en él Cuando usted tiene algo en su casa Que le es inútil ¿Qué hace con eso? Lo desecha, lo tira No tiene ninguna utilidad Ahora fíjese Cuando llega el periodo lectivo Hay una lista que es terrorífica ¿Cierto? En nuestros tiempos no había lista Era el cuaderno de vida y punto Pero hoy día Cuando comienza el periodo lectivo Nuestros niños llegan a la casa Con una tremenda lista ¿Y nosotros cómo la llamamos? La lista de los útiles Es terrible esa lista Ahora tienen que hacer bolsos hasta en dos ruedas Para que carguen la lista de los útiles Pero en realidad Se llama lista de los útiles Porque ahí viene anotado Todo lo que nuestros hijos Van a necesitar Todo lo que les va a hacer de utilidad Lapiceros, lápices, cuadernos Lápices de color, borradores Que una regla que compaste un montón de cosas A lo que le llamamos lista de los útiles Pero en esta mañana No vamos a hablar de la lista de los útiles Vamos a hablar de la lista de los inútiles Así que ojalá usted me esté anotando ahí ¿Verdad? Pero quiero que hablemos de la lista de los inútiles Pero no vamos a mencionar personas Para que no se preocupe Vamos a mencionar algunas actitudes Algunas disposiciones que nosotros tomamos Algunas formas de vida Algunas creencias Algunos criterios que nosotros tenemos y seguimos cargando Que son inútiles Que no nos sirven para nada Pero que hemos insistido en mantenerlos Que hemos insistido en practicarlos A sabiendas de que esto no produce ningún efecto Ya no sirve En nuestra época no funciona, no sirve Pero de alguna manera hemos insistido en mantenerlos Y esa es la lista de los inútiles Que yo quiero que trabajemos en la mañana Y Dios quiera Que podamos entender Que eso no sirve Y que cuando entendamos que no sirve Lo agarremos Y lo tiremos a la basura Y comencemos a hacer la lista de los útiles De lo que funciona De lo que sirve De lo que tenemos que tener en nuestras vidas Para poder recibir de Dios Lo que Dios nos enseña en su palabra Yo creo que cada uno de nosotros Ha venido en esta mañana A buscar la bendición de Dios Creo que cada uno que se acerca a la iglesia Viene diciéndole Dios Yo quiero ser bendecido Yo quiero recibir de ti Yo quiero salir de acá Diferente a como entré Y no es que usted haya entrado feo O mal vestido Pero si hemos pedido muchas veces A la iglesia del Señor De que si la congregación pudiera vernos por dentro Nos avergonzaríamos Y saldríamos corriendo de la iglesia Yo tengo que confesar Muchas veces He venido a la iglesia Y he tenido que venir a servir al Señor Pero mi espíritu ha venido a quebrantar Y mi corazón muchas veces se ha sentido avergonzado Porque no hemos venido en las condiciones óptimas Para alabar y servir al Señor Muchas veces estamos adorando al Señor Y con un ojo le adoramos Y con el otro ojo estamos criticando Con un ojo le estamos adorando Y con el otro estamos teniendo malos pensamientos Con nuestra mente Tenemos la mitad del cerebro Clamándole al Señor Pero la otra mitad pensando Lo que tenemos que hacer afuera Y lo que es sin hacer Y no nos podemos concentrar Y tratamos de concentrarnos Por eso doy gloria a Dios Porque hoy para mí Ha sido un día especial Porque la fuerza puede sentir La presencia de Dios Hoy ves que yo lo hicieron diferente Es que yo estaba diferente Porque a veces decimos Hoy si que tú vamos a ir a la alabanza Y el mensaje estuvo peor Y nos vamos de acá Y no entendemos que quien venía peor era yo Y cuando yo estoy mal No puedo ver bien la alabanza No puedo ver bien el mensaje No me puedo disponer Para que el Señor me hable Y salgo tan vacío como entré Así que es importante que ustedes digan Señor yo no quiero salir vacío Yo quiero salir lleno de tu bendición Pero para ello Voy a agarrar mi lista de los inútiles Y los voy a tirar a la basura Porque yo quiero ser bendecido No solamente el domingo en la iglesia Quiero ser bendecido en mi matrimonio Quiero ser bendecido con mis hijos Quiero ser bendecido en mi trabajo Quiero ser bendecido en cada cosa que hago en mi vida En los estudios, en la universidad Quiero que me bendiga en todo Dios dice Yo quiero que seas prosperado En todo Me digo que el domingo en la mañana Yo le voy a ser sincero Yo no me conformaría Con que Dios me bendiga los domingos a las nueve Nada más Y que pasa toda la semana Yo quiero que recibí bendición toda la semana Pero entonces Necesito agarrar la lista de los inútiles Y retirarlos a la basura Y comenzar a crear una lista de útiles Y entender Que el plan Y el propósito de Dios Tiene un parámetro Que nosotros debemos seguir ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Alguien quiere acá la bendición de Dios? Sí Busquemos ¿Cómo es que Dios nos dice Que debemos actuar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para obtener esa bendición? Lo hemos explicado en otras ocasiones Hay bendiciones generales Pero hay bendiciones especiales Y yo no quiero las generales solamente No me conformo con esas Quiero las bendiciones especiales Bendición especial Mira el sol que hay en esta mañana Tan precioso Un día hermoso Amaneció a cielo esta mañana Pero esa bendición La reciben los impíos también Porque todos los inconversos Y los profetas de Dios Hoy vieron la mañana igual Y se levantaron igual Y recibieron todo ese calor precioso Que está recibiendo ahorita usted Ellos también lo recibieron Por eso yo no me conformo Con solamente la bendición general Yo quiero la bendición especial La que ellos no reciben La que recibimos solo los hijos de Dios Y los metemos a Jesús De mi corazón Esa es la que yo quiero ¿Verdad? Quiero esas por supuesto también Pero quiero las que Dios tiene Para sus hijos Esas las quiero recibir Así que vamos a empezar La lista de los inútiles Mire la primera que está ahí Como número uno Primer Inútil Que aparece en la pista Tratar de vivir en bendición Lejos de Dios Uy cuánta gente está tratando En el mundo esto Tratando de recibir La bendición de Dios Pero estar viviendo Lejos de Dios ¿Alguien puede sentir calor Lejos del fuego? Yo tengo que acercarme Si quiero sentir ese calor Yo no sé si usted recordará esto O solo a nosotros nos pasó Pero nos levantábamos en la mañana Bien morinados ¿Verdad? Bien morinados Nos levantábamos Hasta que estilábamos Yo no sé si a usted le pasaba Yo me soñaba que estaba en el servicio Tranquilo ¿Verdad? Y cuando se despertaba uno Estaba debajo de la covina Hoy maldito ¿Verdad? Y estábamos Bien morinados Nos levantábamos De la cama Y cuando salíamos Del pocito ¿Verdad? Ese frío Que comenzaba a hacer En la mañana ¿Verdad? Y recuerda Lo que nosotros hacíamos O como yo lo hacía O usted le da pena saber Que se orinaba Cuando se venía Haciendo ocho años Todavía nos ordenábamos En la cama Nos decía que parecíamos De palmo Era así Pero no estaba Acerca a la mente Porque lógicamente Teníamos que ir a un servicio De huevo que estaba Allá metido en el café ¿Verdad? Y no quería levantarse Y menos que cuando eso Salía la cebo Y cadernos La carreta sin huellas Entonces Era a ver Por acurrogarme Un poquito Ahí se daba cuenta ¿Verdad? Nos levantábamos Con un frío Impresionante Y entonces Había una cocina De leña En donde Boían las Las tortillas Para que se subasaran Y estaba aquella Parrilla Que lanzaba ese fuego Hacia afuera Y el pleito Era los tres O cuatro Uniquitos Que estábamos Ahí ¿Verdad? ¿Qué estábamos Haciendo? A ver Cuál se acercaba Más A la parrillita ¿Verdad? ¿Para qué? Porque baño Cero Esperar Esperar Que la parrilla No secara Pero entre más Nos acercábamos Al fuego Era más pronto Que podíamos sentir El calor Así la palabra De Dios Nos enseña ¿Usted quiere sentir El calor Del Espíritu Santo? Tiene que acercarse A la parrilla De Dios No podemos sentir Ese calor De Dios Cuando nos hemos Alejado De la parrilla Cuando estamos Lejos de Dios Solo sentiremos El frío espiritual Que produce el mundo Y que produce el diablo Y entonces Estamos ahí Diciendo Es que me siento Un poco Frío Y cuando usted Se siente frío Yo le voy a dar Una noticia Usted está congelado Ya Y es que me siento Un poco Desanimado Pero que usted Se ha alejado De la parrilla De Dios Hay que acercarnos Ahí Para que ese fuego Nos mantenga Calientes Que estemos Siempre deseosos De más todavía Pero hoy el mundo Quiere recibir La bendición de Dios Pero no estar Cerca de Dios ¿Sabe por qué? Porque estar cerca De Dios Requiere compromiso Y el compromiso Todo el mundo Le está oyendo El compromiso Hoy día Todos queremos Tener nuestra propia Empresa No es cierto ¿Saben cuánto? ¿Saben cuál es el deseo Que hay en nuestra mente Cuando pensamos En tener nuestra propia Empresa? Yo le voy a decir ¿Cuál es? Me levanto a la hora Que quiera Y nadie me manda Es lo primero Que viene a mi mente Ay Es que yo quiero Poner mi propio negocio Qué rico Yo para las 10 Nadie me puede decir nada Porque el compromiso No es parte De ser humano No nos gusta Comprometernos ¿Saben por qué? Las iglesias De 200 personas Solo sirven 15 O 20 personas En las iglesias Porque usted dice Ay no Mira es que si me meto En eso Tengo que ir todos los domingos No a mí me gusta ir Cuando tengo ganas Hoy uno de los cristianos Que van a la iglesia Solo cuando tienen ganas Y tienen ganas Tan poquitas veces Pero el compromiso Hace que usted Tenga que estar Cerca del fuego De Dios Y que hermoso es Cuando ese compromiso Nos presiona Yo necesito Para venir a predicar Sentir el fuego De Dios Y sabe que es lo lindo Porque entonces Cuando yo Apenas siento Que me retiré Un centímetro Del fuego Empiezo a sentir Frío y voy para adelante Otra vez Pero si no tuviera compromiso Me voy para atrás Me voy para atrás Y cuando me doy cuenta Me he congelado No puedo recibir La bendición de Dios Yo a usted Repita esto conmigo No puedo recibir La bendición de Dios Si me he alejado De Dios Dice la palabra de Dios En primero de Trónicas Capítulo 4 Verso 10 Escuche lo que dice E invocó a Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me miras De mal Para que no me dañe Y escuche Que hermoso Y le otorgó Dios Todo lo que pidió Que lindo Debe ser Poder sentir Eso en el corazón Cada cosa Que usted pidió Y diga por ahí Y le otorgó Dios Todo lo que pidió Pero sabe Por qué Javes Le está pidiendo Esto a Dios Porque el único Que puede bendecir Se llama Dios Nadie más Dice la palabra de Dios Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Si quieres la bendición Donde la debes buscar La buscas en Dios Nadie más Te puede bendecir San Juan 14 6 Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Y sabe que siempre Esta semana Cuando veo las noticias Siento pena Siento lástima Y yo lo compartí Ayer con algunos hermanos Siento lástima Porque sabe Hoy hay gente Que viene caminando Hoy hay una familia Que viene del Tecobano Caminando hasta Cartago Buscando la bendición Y claro que me da pena Porque yo dije Yo aquí acostado En mi cámara recibo Sin dar un solo paso Recibo la bendición Y el gente Tiene que caminar Horas y días Buscando una bendición Donde no la podrán encontrar Porque el único Que puede bendecir a Dios ¿No saben que es lo peor? Que nosotros Tenemos la respuesta Para eso Y vemos las noticias Y apagamos el teléfono Y la instalamos Que caminen Nadie puede encontrar bendición Si no es a través De lo que Dios Tiene para sus vidas Pero la gente La busca En donde sea ¿Saben por qué? Dios puso en nuestras vidas Una gran necesidad espiritual ¿Saben para qué? Usted tiene Esa necesidad espiritual Por naturaleza Por naturaleza ¿Para qué busca Dios? Porque si no No lo buscaríamos Pero esa necesidad Ahí está en nosotros Y a veces no entendemos Y decimos Es que yo siento un vacío Es que no sé por qué Pero nada me llena Yo le digo por qué La razón es sencilla A usted nada puede llenarle Su vacío espiritual Porque ese vacío Se llena con Dios Y la gente Lo está buscando En San Juan En San Francisco En San Solomón En todos los años Buscan llenar el vacío Pero el vacío Son los días Se llena Y mientras usted Lo busque en otro lado Cada día Va a estar en un vacío Cada día Se va a sentir Peor Por eso Si quiere usted La bendición La vamos a buscar Pero la vamos a buscar En Dios Porque nadie más Te puede dar Esa bendición Ahora escuche eso Hay una gran confusión Con la bendición De Dios Que normalmente Los creyentes Hemos caído También en esta confusión Y le voy a decir Cuál es Hemos confundido Bendición Con prosperidad Bendición Con prosperidad Económica Entonces Usted viene Y cuando yo le digo Ay, ¿cómo le ha ido Esta semana? Hoy, mira Qué bendición Y sabe ¿Qué es lo que yo Necesito Deducir? Que esta semana Cargó mucho dinero ¿Cierto o no? Hoy, mira Qué bendición Tuve muchas ganancias Económicas Y llegamos A confundir La bendición Con la prosperidad Y la prosperidad No es bendición Es más El mundo Es muy prosperado ¿Ha visto Cómo viven Los narcotraficantes? Siento que se siente Un poquito de vida Cuando uno va a esas Mansiones Donde viven Los narcotraficantes Y ahora Y ahora la pregunta Es que Dios Está bendiciendo Los narcos Narcobendiciones Podríamos La narcobendición No Es que la prosperidad Que el mundo La da Satanás Prospera Económicamente Porque es una manera De sostenerlos En su lugar La palabra de Dios Esto nos lo enseña Claramente Salmo 73 Verso 1 Dice la palabra de Dios Escuche lo que dice El salvista Ciertamente Es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios De corazón En cuanto a mí Dice el salvista Casi se deslizaron Mis pies Y por poco Resbalaron Mis pasos Porque tuve Envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos El salvista Casi se desliza Porque tuve envidia Viendo la prosperidad De los impíos Y no me diga Que no Usted como cristiano Cuando ve el vecino Me trae un carro de agua A la casa Señor ¿Por qué no me bendice De esa manera? ¿Ah? ¿Cuántos quieren La bendición De un 2015? Porque tenemos Esa confusión Que creemos Que esto es La bendición De Dios Se mide En cuanto Me gané Esta semana La bendición Se mide En cuanto Es el modelo Del carro Que he podido Mejorar La bendición De Dios La mido En cuanto A qué cosas Le he podido Hacer a la casa Y cuánto Está mi casa Ahí estoy Midiendo La bendición De Dios Y la palabra De Dios Nos enseña Que esto Es simple Prosperidad Y que la mayor Parte de los cargos Ni siquiera Tiene que ver Con Dios Yo le pregunto A ustedes Cuando ustedes Se levanten Las mañanas Las madres Y pueden ir A ver allá En cuarto De los hijos A las mañanas A las nueve y media O diez de la mañana ¿Verdad? Y hasta que echan Espuma Y empieza usted A tocar Y hay que ir A tocar la frente A ver si todavía Están calientitos Uno dice Será que hay que Velarlos Porque no hay manera Pero yo digo Es esto Una bendición De Dios Ser padre Ahora que estamos Celebrando Esos días Del padre De la madre Es una bendición De Dios Tener nuestros hijos A veces Los queremos Tener como Estatuas Para que no hablen No se muevan No digan nada Cállese ya Y lo tenemos ahí Pero ciertamente No es una bendición Tener nuestros hijos No es una bendición Tener una familia ¿Cuántos Cuando nos levantamos Para ir a trabajar Empezamos a Todo lo golpeamos Y arredegamos Que apereza Un lunes Y pues Todo nos molesta Del trabajo ¿Es una bendición O no? Tener un trabajo Hay gente Que está desesperada Aunque no consigue Trabajo Y Dios No está la bendición De tener uno Tal vez no es Que usted soñaba Pero es la bendición De Dios Que ha tocado Tu fuerza Y te da un trabajo Para que existen De su familia Escuche lo que dice En cuanto a la prosperidad La palabra de Dios Esa prosperidad Que muchos pasamos Enmediato ¿Sabe quién enseña La palabra de Dios? Proverbios Capítulo 10 Verso 22 Dice así La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y vean como la palabra De Dios Totalmente Hace una diferencia La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y la prosperidad De los necios Los echará A perder Escuche esto Vamos a repetirlo Creo que Con cumplidos textos Proverbios 10 Verso 22 Dice La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no añade Tristeza La bendición De Jehová Me enriquece Y no me añade Tristeza La bendición Del mundo ¿Sabe qué hace? Me enriquece Y añade Tristeza ¿Sabe cuántos Ricos Están hoy Desesperados Porque no saben Qué hacer Con sus hijos Con su familia ¿Sabe cuántos Ricos Están a punto Del suicidio Porque no encuentran Paz en sus vidas? ¿Sabe cuántos Ricos Están desesperados Porque no es vida La que están viviendo? La palabra de Dios Dice que La prosperidad Del mundo Añade Tristeza Y escuche El otro texto Proverbios 1 32 Porque el desvivo De los ignorantes Los matará Y la prosperidad De los necios Los echará A perder ¿Cuántos Quieren Esa prosperidad Que nos Echa Perder ¿Sabe? Cuando llega Yo creo que ahorita Para el 15 de agosto Lo hacen también Lo hacen también Para el día De la Navidad Y la Y la Junta De protección Social Aprovecha Esa Esa Necesidad De la gente Para efectuar Estos famosos Sorteos Especiales ¿Sabe por qué son Especiales? Porque hay más Necios Comprando Lotería Y jugando La suerte Los cristianos No jugamos Fuertes Los cristianos No jugamos Ripa No nos Ripamos Nada ¿Sabe por qué? La bendición de Dios Viene sobre nosotros Yo no tengo que Compartirla Ni me la tengo que Ganar A través de un Número Yo me la gano Porque Dios En su misericordia Me la regalo Entonces No jugamos Fuertes Pero La junta Aprovecha Todo este tiempo Y muchos Dicen No Yo es que Compro por ayudar Que mentira Más tremenda Oigo eso Oh Yo compro por ayudar Y le pregunto Si se gana El premio Lo deja allá Para seguir ayudando O al día siguiente A las 5 de la mañana Está haciendo fila Para retirarlo Pero Se aprovecha La necedad De las personas Que buscamos Esa prosperidad Y sabe Que es lo que Más pena me da Que cuando He escuchado Los testimonios De las personas Que han pegado El famoso Gordo Pegaron el gordo Y se quedaron Sin esposa Se quedaron Sin hijos Se quedaron Sin familia Y sabe Por qué Porque esa Prosperidad Ya la palabra De Dios Lo habían prometido Esa prosperidad Los iniciará A perder Alguien dijo Por ahí Lo rico Ya está completo Si nosotros Lo metemos ahí Lo echamos a perder Pero nosotros Estamos buscando Cada día más La riqueza Y dejamos La bendición de Dios La que es segura Ahí usted no tiene Que jugar sorteos Si usted quiere La bendición de Dios No tiene que sortearla Entonces uno llega Se acerca a Dios Y Dios te bendice Así de sencillo Pero cuál es La inutilidad Que tenemos Que aprender Entonces No busque La bendición De Dios Si usted está Lejos de Dios Acérquese a Dios Y encuentra la bendición Abríjese de Dios Y pierde la bendición Dios no bendice A los que están Lejos de Él Bendice a los que están A pesar De que por medio De esta confusión Que existe en el cristianismo Y en el mundo Mucha gente Crea que está Recibiendo La bendición de Dios Ustedes apoyan A los inconvertidos Diciendo Uy pero es que Dios me ha bendecido Un montón Yo siempre pienso ¿Cómo te va a bendecir? Ni siquiera eres Hijo de Él Pero porque Hemos confundido Lo que es Prosperidad Con bendición Acérquese Y conozca La bendición De Jehová Levantarse Cada mañana Tener esta salud Por la que ustedes Se notan hoy día Eso es prosperidad Y bendición Pero la que Dios Nos regala Segunda inutilidad Que quiero que Trabajemos en esta mañana Que la aprendamos bien Tratar de vivir Como inconverso Siendo hijos de Dios ¿Sabe cuántos hijos De Dios Están tratando Y de vivir Como vive el mundo? Esto no se puede Si usted es Hijo de Dios Usted debe vivir Como hijo de Dios Yo nunca he visto Un chancho Viviendo como una gallina Ni he visto una gallina Haciendo como hace un chancho Si es gallina Vive como gallina Y si es chancho Vive como chancho No hay manera De que esto cambie Solo nosotros Tratamos de ser Hijo de Dios Viviendo como vive el mundo Y esto no se puede hacer ¿Por qué No se puede hacer? Primero Si usted está viviendo Como vive el mundo Hay una cosa Que es clara De un mundo No es hijo de Dios Porque es con naturaleza La que me está llevando A vivir como un gano Si soy hijo de Dios ¿Sabe cómo quiero vivir? Como un hijo de Dios Solo en una película He visto yo Que un hijo de rey Quiera vivir como cordiosero Pidiendo limosna Pero si soy hijo de rey Quiero vivir como hijo de rey ¿O no? ¿Por qué voy a estar Pidiendo limosna Cuando tengo a mi padre Cuando tengo a mi padre Como rey? Pero la palabra de Dios Dice que hay muchas personas O sea Capítulo 13 5 al 7 Escuchen lo que dice esto Y es un llamado De atención De parte de Dios Dice Te conocí en el desierto En tierra seca Escuchen porque es la realidad De muchos cristianos Hoy día Te conocí en el desierto En tierra seca En sus pastos Se saciaron Y repletos Se ensorbeció Su corazón Por esta causa Se olvidaron de mí Por tanto Yo seré para ellos Como león Como un leopardo En el camino Los acecharé Escuchen lo que dice La palabra Cuando hay un hijo de Dios Póngale atención a esto Cuando hay un hijo de Dios Que se ha saciado De la bendición de Dios Y se aparta Se aleja de Dios ¿Sabe qué hace Dios? Dice Como un leopardo Los acecharé O sea Dios viene Hacia nosotros Y tenemos que sentir El poder de Dios Sentimos la disciplina De Dios Sentimos la garra De Dios En nosotros Porque dice Dios Los que son míos Nadie los puede Arrebatar De mi mano Y nos va A pelear Así que Si usted está viviendo Como un mundano Y no siente La garra de Dios Es porque usted Es un mundano Así de sencillo Pero cuando Somos hijos de Dios Y no es cierto Porque algunos Tenemos unos pequeños Desvíos Y nos tratamos De apartar No sentimos La mano de Dios Que toca nuestro corazón Y nos dice ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y empezamos a querer Disfrutar De lo que está Y es peor todavía A ver Cristiano En el mundo La cosa más horrible Que uno puede Vivir Porque usted No puede Disfrutar De lo que El mundo Le está ofreciendo Porque se siente Mal Porque Dios Si algo tiene Es que te va A pelear Cristo Creo que lo Podemos entender Fíjese Como padre Como madre Si usted Ve a su hijo Que se hizo Un amiguito Vamos a pensar En esto Y ese amiguito Es adicto A las drogas ¿Qué es lo que hace usted? Otra Y lo vaya A pasear Con él Pero no No fume drogas No se mete en drogas O usted empieza A pelear Y a hacer Las mamás Un papón Así Todo para ese hijo Y yo ese amiguito No lo quiero No lo quiero Y cuando llega Señora Ahí está su hijo No se siente Tiene ganas De agarrar Un punto de agua caliente Mirarse por encima Porque usted Dice la palabra Como león Como leopardo Vas a pelear Porque usted Dice ese es mi hijo Y lo voy a defender Contra todo Lo que hay que Así es Dios Cuando un hijo Se le quiere Salir del camino Dios dice Yo como leopardo Lo voy a Pelear Porque es Mi oveja Y nadie la va a Levantar de la mano De mi padre Dice Jesucristo Así que Estos son buenos síntomas Porque cuando usted Está en uno de estos lugares Y no siente Nada más Que tranquilidad Preocúpese Porque hay algo Malo en su corazón Si yo estoy Metido por allá Haciendo lo que no debo Y mi corazón Está tranquilo Yo le digo Su corazón Y siquiera Sabe lo que es Dios Tal vez ha estado En una iglesia Pero no tiene a Dios En su corazón Porque Dios No nos deja Tranquilos Dios nos va a pelear Así que Es inútil Tratar de vivir Con un converso Cuando hemos Recibido al Señor Y Él nos está Exhortando ¿Sabe qué nos dice? Dice Ustedes vinieron a mí Y ustedes llegaron Y los conocí ¿Sabe cómo Los conoció Dios? Yo quiero que usted Pueda imaginarse Un poquito para atrás Porque usted no era El guapo Que estaba hoy acá Bien vestido Usted no era La linda Que estaba hoy aquí Bien vestida Muchos cuando llegamos Donde el Señor Lo que dábamos Era lástima y vergüenza Lástima y vergüenza Así nos conoció el Señor Nos dio Venir ahí Llorando Totalmente destruidos Mal vestidos En algunos casos Llegamos Drogados Borrachos Y llorando Diciéndole a Dios Yo no puedo hacer nada Con mi vida La destruir Ahora ¿Qué es lo que puede hacer Por mí? Y entonces Dios viene Y toma nuestra vida Y es una cosa milagrosa Que muchas veces No lo valoramos De una manera milagrosa Agarra todo eso Que nos sirve Y lo empieza a limar Y lo empieza a tirar A la basura Y nos empieza a hacer Así de guapos Como estamos hoy Es un milagro de Dios Así nos empieza a hacer Usted empieza A vestirse diferente Usted empieza a actuar diferente Y usted empieza A verse diferente Y cuando usted Suple años Parece que Con un año menos Porque es la bendición De Dios ¿Y sabe qué hacemos Nosotros? Cuando ya estamos Así bien Cochotones Bien fuertes Se nos olvida Dice la palabra Como llegamos a Dios Se nos olvida Lo que Dios hizo Por nosotros Y entonces Nos empezamos A apartar de él Y nos empezamos A alejar Porque ya creemos Que estamos listos Para ir otra vez Al mundo Y eso es terrible Eso es terrible Y yo por eso Si hay algo Que a mí me encanta Es recordar Dice la palabra De Dios De donde el Señor Me sacó Y cuando recuerdo De donde el Señor Me sacó No puedo evitar Sentir dolor Que había acabado Una vida Por propósito Para llevarla A tirarla Al pánimo A la barriera A la basura Y cuando no servía Entonces el Señor Llegó y tomarla Y levantarla Y poder Y poder Dice la palabra A vergonzar A los sabios A vergonzar A los cuerpos Y es solo La misericordia De Dios La que nos tiene Con vida Cómo alejarnos De Él Cómo apartarnos Después de que Él ha hecho Esta obra De nosotros No podemos Ser cristianos Y vivir Como inconversos Esperando La bendición De Dios El cristiano Vive como cristiano Y el inconverso Vive como inconverso No hay manera De poder Imitar Al cristiano Usted puede Tratarlo Pero no lo podemos Imitar La palabra De Dios Dice En San Juan Capítulo 10 Versos 27 Y 28 Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida externa Escuchen Queremos Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Por eso Usted es una beca De Dios Hoy está escuchando La voz de Dios Y sabe que Dios Te conoce Y cuando te conoce No es que conoce Cómo eres por fuera Conoce cómo eres por dentro Conoce tu corazón Sabe lo que estás pensando En este momento Eso a veces Nos asusta un poquito Pero Dios sabe Lo que estás pensando Y Él nos da vida eterna Cómo querer Seguir viviendo La vida que teníamos Anteriormente Necesariamente Necesitamos Tener un cambio En nuestras vidas Porque Dios Ha venido Para que nuestras vidas Sean cambiadas Para que nosotros Temos un giro De 180 grados Y cada vez Que metemos Cabeza En querer Seguir haciendo Lo que hacíamos Antes Tropezamos Con pared No funciona Esto es inútil No sirve El cristiano Debe aprender Que su actitud Debe ser La de un cristiano Y recibe La bendición De Dios Porque si sigue Viviendo Lo que los inconversos Viven Sigue chocando Con pared Y sigue sufriendo Y sigue Teniendo desánimos Sigue teniendo Desáiles No puede Acomodarse Esto en su vida Tercero Estos inútiles Que tenemos Por costumbre Vivir Escuche este Porque ese Es de muchos Creyentes Pensar Que todo Saldrá bien Cuando nos hemos Arrejado A Dios Esto es Para mi El más inútil De todos Los inútiles Como puedo Pensar Que me alejo De Dios Y todo Me va a ir bien Dice la palabra De Dios San Juan Capítulo 15 Verso 5 Usted lo sabe De memoria Yo soy La Vir Vosotros Sois Los Pámpanos Y dice la palabra De Dios En que permanece Ni yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Todos somos Inútiles Separados De mí Nada Podéis Hacer No podemos Separarnos De Dios Y esperar Que las cosas Nos vayan bien Por eso Empezamos A sufrir Por eso Empezamos A llorar Porque nos empezamos A separar De Dios Y creemos Que por el hombre Si yo soy Hijo de Dios Las cosas Tienen que irme bien Cuando nos seamos Apartados Del Señor Hermano La palabra De Dios Es clara Que es lo que enseña Cuando usted se aparta Del Señor Que es lo que viene Sobre su vida A ver si hemos entendido Lo que el mensaje Nos da Que la palabra ¿Qué espero Sobre mi vida Cuando me aparto Del Señor Y soy Hijo de Dios Disciplina De Dios Literalmente Puedo esperar La faja De Dios La correa De Dios Yo no puedo pensar Que usted Sea un padre Una madre Que sean responsables Su hijo Esté haciendo Cosas malas Y usted Llega Y lo abrace Por la tarde Che Que lindo Viene con Por los 30 Y 20 Se nos exámenes Dicen Ay Vea el regalo Que le tengo Por esas rojas Siento que no ¿Verdad? Vea el regalo Que le tengo Por las rojas ¿Por qué pienso Que Dios Es un Dios Alcahuete? Ah Voy Y pego Puros 30 Se nos exámenes Que tengo En la vida Y esto Llega Dios Y mi bendición ¿Dónde está? ¿Qué me vas A regalar? Dios disciplina Y azota Todo el bien Que recibe Por esto Aparte Si del Señor Recibirá disciplina Así que es el Señor Y recibe Permisión Entonces ¿Cómo cortan Naranjas En la escuela No es cierto? ¿Por qué nos cuesta Tanto entender eso? Si me aparto Recibo disciplina Se lo decimos Cuantas veces A nuestros hijos Yo me siento Como uno de los que Tengo Y le digo A usted le cuesta Mucho entender eso Si usted hace las cosas bien Yo le voy a dar premios Yo voy a recibir Revisión en la casa Si hace las cosas mal Yo le tengo que dar Baja Es muy difícil Entender eso Y a veces yo digo ¿Sabes lo que es difícil Para un niño De 12 o 13 años Entenderlo Si para nosotros Con más de 20 Nos cuesta A veces Entenderlo Dios nos dice Acérquense A mí Los bendigos Aléjense Los disciplinos Y seguimos todavía Tratando de escapar Nos de Dios Y tratando De huir de Dios Esto no se puede Dios fue Claro Con su palabra Dice la palabra De Dios De Euteronomio Capítulo 5 Verso 33 Escucha lo que dice Andad en todo El camino Que Jehová Vuestro Dios Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Y tengáis Tratos días En la tierra Que a gente posee Quiero tener Pasado Él me mandó Un camino A seguir Y ahí es Cuando yo empiezo A que las cosas Me empiezan A ir bien Ahora Fíjese O sea Capítulo 14 Verso 9 Dice así Quien es sabio Cuando comienza A bendecir Se empieza a alejar Y viene otra vez La disciplina Y uno dice Pero por qué Nos cuesta Tanto entender Si me alejo Voy a recibir disciplina Si me acepto Voy a recibir bendición ¿Por qué ¿Por qué es tan difícil Esto de practicarlo? ¿Cómo podría recibir bendición Viviendo en el mundo? No puedo Recibo la bendición Cuando vivo En el camino de Dios Así que miren Lo que llevamos Primer Inútil Para que usted No lo busque Vamos a tratar De vivir en bendición Pero alejados de Dios Tú nos sirve Ni siquiera busque La bendición Busque acercarse a Dios Si la bendición viene Segundo Tratar de vivir Como un converso Pero siendo digno de Dios No se puede Así que los hijos de Dios Buscamos los lugares Donde van los hijos de Dios Para ir No vamos a ir A los lugares Donde los hijos de Dios No van Hay ciertos lugares Donde los hijos de Dios No van Por eso es extraño Cuando yo recibo Y me dicen Fíjate que estaba Y a veces el que viene A decirlo es cristiano También Fíjate que estaba yo allá Mejor dimensión Que el nombre Porque yo creo que Más que uno se ha tocado De ahí ¿Verdad? Estaba por allá Y vi a uno de la iglesia Estaba sentado ahí Y con unas cervezas En la mesa A veces me van a preguntar ¿Y usted qué estaba haciendo? Porque lo andaba Organizando Lo andaba exhortando El Señor me mandó De exhortarlo Y yo digo ¿Cómo puede un cristiano Estar en lugares Donde se remunen Los inconversos Para disfrutar De las cosas Que el mundo ofrece? Pero ahí está Y no podemos Buscar la bendición De esa manera Tercero Pensar que todo Se andará bien Y estamos lejos De Dios ¿Cómo nos va a ir bien Si estamos lejos De Dios? No le puede ir bien A nadie Que está lejos De Dios Cuarto Seguir confiando En la ayuda En la ayuda Del hombre ¿Saben qué De lo peor Es Que cuando nos apartamos Del Señor Dice Isaías Capítulo 30 Versos 1 al 3 Isaías 30 1 al 3 Dice así Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo Pecado A su pecado Que se apartan Para descender A Egipto Y no han preguntado De mi boca Para fortalecerse Con la fuerza Del parabón Y poner su esperanza En la sombra De Egipto Pero la fuerza De faraón Se os cambiará En vergüenza Y el amparo En la sombra De Egipto Y confusión Cuando somos Hijos de Dios Y cometemos Pecado ¿Saben qué Es lo peor Que hacemos nosotros? Que no buscamos A Dios Para pedirle perdón Sino que buscamos Al hombre Confiando En que el hombre Nos puede ayudar Y seguimos En un proceso De alejamiento Porque cuando He pecado Contra Dios ¿Saben quién Es el único Que puede ayudarme? Dios A él Le ofendí Por eso David Cuando viene En el salmo 51 Le dice Contra ti Señor Contra ti Solo he pecado Y no puedo Buscar A toda Del hombre Porque ¿Saben qué Es lo peor De esto? Que usted Agarra su vida La destroza Se aparta Del Señor Y cuando Está en vergüenza Usted no quiere Ni siquiera Venir a la iglesia Si alguien Me ha pasado Eso Se fue Hizo lo que Hizo Y ahora Está en vergüenza Y dice Ay Yo ahora Me sea mejor Me voy Porque Qué vergüenza Y entonces Empieza a buscar Quien le aconseje No hay consejo Para el que Ha pecado El que Ha pecado Lo que Necesita No es consejo Lo que Necesita Es perdón Y ese Perdón Solamente Sol puede A Dios Y necesito Ir y decirle Señor Contra ti Contra ti Solo el pecado Yo necesito Perdón Y que devuelvas El voto De mi salvación Y entonces Vengo a la iglesia Otra vez Y digo Señor Ya no quiero Apartarme Más de ti Pero Tenemos que entender Que es Inútil Buscar consejo En el hombre Cuando el pecado Está en mi vida Ay Usted cree que puede ayudar Porque yo recibo Muchísimas veces Familias Ya Yo diría Semidescruidas Porque han tenido Durante 10 15 O 20 años Echándole Carbón A su Horno De destrucción Y han tenido Trabajando Para que Aquella familia No sirva Y han hecho Hasta lo imposible Por destruirla Y cuando Está a punto De ser destruida Entonces No lo matamos Un supo de Dios Venimos Pastor Este a mí me dijeron Que usted puede ayudarnos En el matrimonio Es que me dijeron Que usted nos puede ayudar Con la familia Porque se nos está Yendo a la basura Y yo pregunto Y yo a veces Digo a mi esposa Después de que se va Yo le digo Que quiere Que quiere Que haga Como es bueno ¿Verdad? ¿Quién quiere Que haga No? 25 años O 30 años De meterle fuego A la destrucción Y después Quiere que Una en 10 minutos Le reparen la vida Que ha destruido 20 años ¿Sabe Que es lo que He optado Últimamente Por experiencia Hacer Decirle Mire El problema Suyo No está En su matrimonio Primero El problema Suyo No está En su esposa Porque siempre Es muy fácil Es decir Es que La doña ¿Quién era Qué difícil De esta mujer Que Dios Me dio Primero Dios No se la dio Se la escogió ¿Se acuerdan? Como peleaba Con sus amiguitos Para que fuera eso Y que Dios No se la dio Se la pegó Y se la ganó A usted Así que ahora Ni piensen En el cambio ¿Verdad? Pero entonces Fíjese Vengo Creciendo Que alguien De los humanos Puede hacer algo Yo le digo Mire Su problema No está En su matrimonio Su problema No está En sus hijos Su problema No está En su esposa ¿Sabe dónde está Realmente el problema? El problema Está en mi corazón El pecado Contra Dios Me he apartado De Dios Y las cosas Me fueron De mal en peor De mal en peor Hasta que llego A este estado Entonces yo siempre Le digo Mire Antes De que trabajemos En su matrimonio Vamos a trabajar En su vida ¿Cómo está su relación Con Dios? Bueno Yo no he sido Así como muy cristiano No he sido La verdad que Yo la Biblia No la conozco Y bueno Cuando fue la Biblia Me la sacó A misa Le hice a la doña Ay no me acuerdo Eso No tenía ni idea De lo que era Estar cerca de Dios Y pretendía Levantar una familia Si para levantar Una familia Se necesita A Dios A Jesucristo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Y si tiene Alguien más Diosito Mátenlo Para que nos ayude También No lo podemos Hacer solos Pero cuando está Así que está Destruida Entonces decimos No Espíritu Necesito Que alguien Venga Con Te necesita El Espíritu Santo Usted necesita A Dios Levantar Su mirada A decirle Dios Que es lo que estoy Haciendo mal Porque necesito Cambiar No hay algo Que estoy haciendo mal Necesito cambiar eso Para que mi familia En mi hogar Empiece a ser Prosperado Bendecido Y en victoria Como dice por ahí ¿Verdad? Pero solamente Si empiezo A tener Estos cambios No puedo Seguir Buscando Ayuda En el ser humano Cuando dice La palabra De Dios Mi ayuda Viene ¿De dónde? De lo alto Ahora entonces Ciertamente Cuando usted Arregló Su relación Con Dios Ay hermano Entonces mira Que fácil Es ayudarle a alguien Cuando llega Con una relación De Dios Con Dios Perdón Que se ha arreglado Cuando usted Tiene una buena relación Con Dios Yo me siento Con esa persona Y no le ayudo Me ayuda a mí Es una permisión Entender Cuando alguien Viene buscando Acercarse Más a Dios Pero cuando usted Viene para que le arreglen Su problema Solamente No pensando En que Dios Tiene que tratar Con usted personal Y está muy difícil Siempre le digo Alejados de Dios Dice la palabra De Dios Nada podemos hacer Y el último punto Que vamos a tratar Se fue el tiempo Gálatas Capítulo 6 Verso 7 ¿Cómo hay creyentes Que tratan De engañar a Dios? No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Se trae Eso también se hará Pero nosotros Seguimos intentando No es cierto Somos perros Seguimos tratando De engañar a Dios Seguimos tratando De hacer lo mismo Que hacemos Con los seres humanos Usted puede venir acá Y de acá Y de acá Todo se ven bien Cristianos Y aparentarse Es bien cristiano Hacer todo lo que Fue el cristiano Ahí Acá en la iglesia Pero tarde o temprano Sale la naturaleza Que ustedes tienen No podemos engañar A Dios Yo podré venir acá Adelante Y poder predicar La palabra Y podría venir acá Y dar el testimonio De vida Y decir Todo lo bueno Que Dios ha hecho En mi vida Pero cuando llego A mi casa Es donde realmente Dios quiere ver Ese cambio Es donde realmente Dios quiere ver Si usted es un cristiano Pero yo nada Agarro Porque el domingo Usted vea Un gran pastor Aquí Con cara de buena gente Si en mi casa Vivo Como un converso Yo no puedo engañar a Dios Yo necesito Tener cambios En mi vida Y cada día Necesito mejorar En esos cambios Y yo necesito Tener la tranquilidad De que Dios Ahorita está Viendo mi corazón Y sabe lo que hay En él Y con mi frente En alto Puedo decirle Señor Tú conoces Mi corazón Conoces Mis habilidades Conoces Cada rincón De él Y no he venido A que aparentar Ser cristian Estoy acá Estoy acá Porque soy un hijo Todo Y tú lo sabes Y yo quiero vivir Como vive la vida Un cristiano Y quiero hacer Las cosas Que hace un cristiano Y yo no quiero ser De apariencia Porque yo puedo engañar A toda esta congregación Pero si Cristo Viene hoy a las nubes Yo me quedo acá Pedicando Solo tal vez Yo quiero ser Un cristiano Que me doy De verdad Y quiero Padre Que tú me ayudes A vivir De esa manera Porque ¿Cómo voy a tratar De engañarlo Si conoce A este último Rincón De mi corazón Y usted En este momento Hermano Sabe lo que hay En su corazón Dios lo sabe También Por eso Cuando pienso En estas maneras Inútiles De buscar La bendición De Dios No podemos Pensar En otra cosa Que agarrarnos Y tirarnos A la barra Y decir Esto no sirve La lista De los útiles Es esta Yo me acerco A Dios Y voy a vivir Su bendición Yo me acerco A Dios Y voy a clamarle Por mi familia Y Él me da Todo cuanto le pido Yo me acerco A Dios Y no solamente Voy a recibir Bendición Voy a recibir Prosperidad También Pero de la que No produce Tristeza En mi vida Yo me acerco A Dios Y voy a tener Mida eterna En los cielos Porque en ese momento Jesucristo Comienza Una nueva Morada Yo no sé Cómo hace Jesús Pero sí sé Que cada vez Que un pecador Se arrepiente Dice Ahí está En otro terreno Ahí Porque hay Una nueva Morada Que empezar A construir No les cuena Hermoso esto Por eso dice La palabra Que cada vez Que un pecador Se arrepiente Y un gozo En el cielo Especial Hay que comenzar Una nueva casa Porque hay Uno más Para el cielo Esa es la bendición De Dios Y yo le quiero Invitar En esta mañana De manera Especial Primero que cerremos Los ojos Y que podamos Entender En este momento Que esa lista De inútiles Muchos la hemos Cargado Que muchos Hemos tratado De vivir bien Espiritualmente Alejados de Dios Que muchos Estamos tratando De engañar A Dios Aparentando Ser cristiano Aparentando Vivir como cristiano Pero realmente Estamos lejos De Dios Usted sabe Cómo está Usted En esta mañana Usted sabe Si usted Está frío Espiritualmente Usted sabe Si usted Está lejos De Dios Usted sabe Si se ha apartado De Dios Pero la pregunta No es Cómo usted Ha estado Hasta hoy La pregunta es Cómo quiere Seguir viviendo Usted A partir de hoy Si usted No tiene A Jesús En su corazón Esta mañana Es propicio Para recibir A ese Jesús Que puede Transformar La vida Si usted No tiene A Jesús Esta mañana Es el momento Adecuado Para decirle Señor Yo quiero Que entres En mi vida Y que comiences A modificar Y entiendo Esto Cada cosa Que cambies Y cada cosa Que modifiques Lo vas a hacer A la perfección Y es Lo que yo Necesito Así que Si alguien En esta mañana Quiere dar Ese paso De recibir Al Señor Yo creo que Es el momento Que puse Para hacerlo Y nosotros Vamos a orar Para que Dios Pueda mostrarle Todas esas Maravillas Que tiene Para usted Porque hay Propósitos Límetros En su vida Alguien así Que quiere En esta mañana Recibir Al Señor Jesucristo En su corazón Si usted Ya tiene A Jesús En el corazón Yo creo Que aún Hemos estado Intentando Muchas veces Engañarle Hemos estado Intentando Vivir Una doble Vida Haciendo Cosas Que no Debemos Hacer Y esperando La bendición De Dios Por eso La pregunta Es ¿No le gustaría A usted Comenzar Hoy de nuevo Y decirle Señor Si he fallado Si he estado Tratando De nada Pero yo quiero Cambiar Hoy De manera Radical Quiero comenzar A tener Un acercamiento Para volver A sentir Si es que Alguna vez Lo sentí Ese calor Que solamente Tú no ves Si es así Yo le voy a invitar A que se ponga Despierto Y que Terminemos orando Para que Dios Pueda provocar En nosotros Siempre Ese calor Necesario Que todo Creyente Debe tener En su vida Para recibir De Dios Toda esa Prosperidad Toda esa Bendición Todas esas Cosas maravillosas Que apretamos A palabra Gracias Dios Te damos En este momento Por tu palabra Y te damos Gracias Padre Por tu bendición Porque venir acá Y poder Predicarla Poder cantarte Poder alabarte Padre Muchas veces Lo vemos Como algo Rotinario Pero sabemos Padre Que no hay Rotina Para tu hijo Porque tú Provocas Todo Porque tú Permites Todo Porque tú Haces que las Cosas nos ayuden A bien A pesar de que Lo entendamos Muchas veces Por eso Te ruego En esta hora Padre Que tú Nos des Esa preciosa Bendición Que tienes Para tu pueblo Padre Entendiendo Que tenemos Que acercarnos A ti Cada día Más Para que puedas Trabajar De manera especial En nuestra vida Gracias Dios En el nombre De Jesús Amén Yo le bendiga Amén Hermano Usted puede quedar seguido Bien Nosotros Vamos a terminar Con una Con una Con una Con una Con una Con esta Ya casi Tarde Gracias por ver el video.